hola citizens que tal saludos desde el sistema corel tenemos el parche 382 en estado live y junto con el la carrack así que vamos a ponernos manos a la obra en el día de ayer el parche 382 obtuvo el estatus de live trayendo varias mejoras con él pero sobre todo la nave de exploración multitripulada que más se esperaba en la comunidad de bakers que forman parte de star citizen como sabrán hablamos de la ambilcarra esta hermosa nave para explorar largas distancias que cuenta con todo lo necesario para ser autosustentable fue en sus comienzos una nave de uso exclusivamente militar pero a día de hoy está abierta a todo civil que quiera hacerse con ella pero esto no es todo claro que no si algo estaba pidiendo a gritos la comunidad era la persistencia recordemos para quien no sepa aún que los parches que suele recibir star citizen se entregan de manera trimestral los mismos suelen traer diversas mejoras nuevas características nuevas naves u otras novedades pero junto con esto también llegaban reseteos de cuentas por lo que se perdían todos los créditos ganados ingame como objetos o naves compradas dentro del juego con este parche el 382 llega a la persistencia a largo plazo con la cual los reseteos a pesar de seguir existiendo las compras que hagamos ingame ya sean artículos como armas trajes diferentes cosméticos componentes de naves o naves mismas persistirán entre parches o reseteos tal como nos dice cloud imperium games su intención es minimizar la frecuencia en que se lleven a cabo estos reseteos y lograr la persistencia de la mayor cantidad de datos posibles aunque también aclaran que vendrán por delante algunos momentos que requerirán de un reseteo completo de la base de datos pero ante esta situación notificaran a la comunidad de jugadores por su parte y volviendo a la nave de ambil aerospace salió a la venta en el día de ayer con un aumento de precios cuando se la compara con anteriores valores pero también ofreciendo una mayor diversidad de los mismos y estos valores son la versión de exploración de la carrac en versión warbond tiene un costo de 500 dólares si la quisiéramos adquirir con créditos de la tienda nos saldrá 600 dólares en ambos casos tendrá seis meses de seguro la versión de expedición con dinero fresco o sea warbond nos costará 525 dólares de comprarla con créditos de la tienda tendrá un costo de 625 también aquí tendrá seis meses de seguro por su parte si quisiéramos la carrac en su versión warbond pero con la piscis nos costará 520 dólares en su defecto de querer adquirirla con créditos de la tienda también con la piscis incluida aumentaría en 100 dólares o sea hablamos de 620 dólares en total la tercer variante es la versión de expedición esta tendrá un costo de 545 dólares con dinero fresco o 645 dólares con créditos de la tienda en ambos casos traerá la piscis c8x que a diferencia de la c8 trae un skin diferente junto con dos armas adicionales otra novedad en esta venta y que sorprendió gratamente a quienes tenían dicho pack pero no así tanto a quienes estaban por adquirirlo fue la subida de precio que recibió el pack de exploración el cual tenía un costo de 695 dólares y hoy ha llegado a los nada menos que 1000 dólares este paquete contiene la carrac en su versión de expedición la ambil piscis c8 x el túmbril ciclón rn la versión de reconocimiento la terrapin de ambil aerospace la dragonfly de drake y por último la freelancer dur de la constructora mix respecto a la subida de precios bueno algunos creen que dicho valor ha quedado algo elevado teniendo en cuenta el coste anterior y por ende bueno quizás tengan razón en otro orden de cosas los últimos días en el sitio de rsi nos han mostrado datos relacionados con la minería el cual dejaré en el link de la descripción de este vídeo si aún no lo viste allí vemos la cantidad de horas que ha dedicado la gente a dicho rol como así también el tiempo que se han usado las dos naves con que cuenta hoy star citizen para la minería como son la mix prospector y la argomole además muchos otros datos que si eres minero o estás iniciando en este rol seguramente te van a interesar así que ciudadanos mientras seguramente ya están juntando créditos aprovechando esta persistencia a largo plazo espero que este vídeo les haya servido gustado e informado de ser así como siempre pueden dejarnos su like recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter como si también sumarse a nuestro disco y recuerden que sus comentarios siempre hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados así que sin más nos vamos no sin antes desearles una buena y gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós a todos a todos a todos